El interés por el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo, se restó en la jornada de lunes, mientras exponían expertos en materia penal y constitucional. Las comparecencias por el juicio político finalmente concluirán este miércoles. La Comisión de Fiscalización ha notificado al presidente de la República, Guillermo Lazo, para que asista a su defensa. De acuerdo a la estrategia que se ha definido conjuntamente con el señor presidente, no vendría el miércoles a la comisión. Él únicamente comparecerá para el pleno de la asamblea si es que llegamos a ese momento. Quien comparecerá en nombre del primer mandatario es su abogado Edgar Neira. Hasta el momento, del lado del oficialismo, se argumenta que no se ha demostrado nada, mientras que desde los acusadores se sostiene que hay pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad política del jefe de Estado en un supuesto peculado. No es que puedan votar, me voy en contra del presidente, sí porque sí. Tienen que motivarlo con los elementos que hay dentro del proceso. Una de las pruebas que está en la mira es el informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico. Elaborado, entre comillas, por la colega Mireia Pazmiño, fue realizado en una computadora del hijo de Galo Garzón, procesado penalmente por el caso Petrochina, hoy en prisión. Esto no puede quedar en los pasillos de la asamblea. Tiene que ser investigado por la fiscal general del Estado. Esto es ajeno al proceso, lo que haya hecho o dejado de hacer uno de los interpelantes no tiene nada que ver con el proceso. Pero no distraigan la razón de este juicio. ¿Quién está siendo enjuiciado políticamente? Señor Guillermo Lazo. Este miércoles comparecerán los acusadores y también se presentarán los alegatos de la presidencia de la República. A partir del jueves ya empieza a elaborarse el informe en la Comisión de Fiscalización. La fecha tope para ser votado este informe es del día 6 de mayo. Informó Valeria Navarro.